Bueno, estamos con Juan Alías, la figura del rejunte, bueno, el goleador, el autor del gol del triunfo. Del primer triunfo, si mal recuerdo, Juan. Sí, por suerte del primer triunfo, después de siete fechas pudimos ganar. Veníamos de perder, perder y dos empates. Bueno, por suerte pudimos cortar a la bracha y los primeros tres puntos. Bueno, venían bien. Habían levantado mucho el nivel en los dos últimos partidos. Por fin hoy se les dio. Sí, no, habíamos levantado el nivel después de las primeras fechas donde estuvimos flojos. El equipo venía bien. Merecía más que lo que teníamos en la tabla. Y por suerte hoy no se nos dio, pero ya el equipo venía demostrando desde hace rato que merecía un poquito más arriba de la tabla. Victoria trabajosa hoy. Corrieron mucho, metieron mucho. Bueno, se resolvió con tu gol. Sí, deportivo italiano muy duro, equipo muy parejo. Muy trabado en medio. Y bueno, por suerte la única que tuvimos creo en el segundo tiempo después de un pase de la pena se me abrió el arco. Pero muy complicado como todos los partidos. Bueno, están a tiempo. Estamos en la mitad de la fase, un poquito más arriba. Todavía hay oportunidades, hay chances para ganar, para clasificar. Y la verdad no sé. Creo que nos acomodamos con el triunfo. Ojalá que aspiremos la Copa de Oro. La idea es esa. La verdad que no sé cómo estaremos, pero ojalá que se nos den. Y lo importante es victoria tras victoria encontrar al equipo. Y bueno, si se nos da Copa de Oro, Copa de Oro. Y si no, lo mejor en la Copa de Plata. Bueno, la dedicatoria del gol de hoy, del gol que vale el primer triunfo del rejunte. Para la mamá, por el Día de la Madre. Y no, para todos los muchachos que se vienen mereciendo hace rato. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias.